¡Viva, viva! Recuerda, cliente, este 26 de diciembre, en la gallera La Cuadra desafió en homenaje a Roberto Lazo, la zona de impacto, las paredes y la cuadra Caimán. Habrá Ravitán de Ferio, Ron Abuelo, El Herano, Babipollo, Baben Amorio, ya tú sabes, no puede faltar, se lo dice La Cuadra, ¡Sabe de impacto!